Hemos querido promover el trabajo, el empeño, la promoción del sector privado de esta manera. Estamos haciendo una activación que tiene que ver con la moda, con la ropa, con la forma de vestir, con la forma de actuar, con la forma de vivir. La Paz es una ciudad enormemente empresarial, creativa, de gente muy trabajadora y además tenemos el corazón de Bolivia acá, el gobierno central. Así que nosotros, como Torres, estamos también ubicados en el centro y corazón de la ciudad de La Paz. Los empresarios que invertimos en Bolivia necesitamos el apoyo del sector público. Y sin embargo, hoy estamos demostrando que juntos, como empresarios periodados, podemos llevar adelante una serie de eventos como este, donde nos motivamos a nosotros mismos y los ciudadanos nos ayudan en esta gestión, obviamente comprando productos de alta calidad. Señoras y señores, los invitamos acá a Torres Mall. 57 empresas los esperan con productos de alta calidad, pero también tenemos la Torre A y la Torre B, donde hay médicos, hay abogados, hay arquitectos, hay empresas de alta calidad que también los esperan para trabajar con ustedes y hacer que nuestro país crezca.